Con una caída en el número de fallecimientos y contagios en los últimos días, España comienza a debatir su vuelta a la normalidad, aunque el confinamiento por coronavirus sigue presente y se mantendrá al menos hasta mayo, una experiencia que permite anticipar el camino que le tocará al Perú cuando pase lo peor de la pandemia. Este fin de semana el presidente del gobierno español Pedro Sánchez ofreció una conferencia de prensa donde explicó que se ha logrado contener la propagación del virus, es decir, que la curva de la epidemia se está aplanando y que a pesar de la enorme presión a la que ha sido sometido, el sistema de salud no ha colapsado, estando el promedio de fallecimientos diarios ahora mismo en 400 y el de contagios bordeando los 4.000. Como consecuencia, Sánchez anunció una tercera prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, que incluye una cuarentena un poco menos rígida con algunas medidas diferentes, sobre todo las que se refieren a los niños, que son quienes más padecen por el encierro obligatorio. Luego de cinco semanas de confinamiento, se ha anunciado que a partir de este 27 de abril comenzarán a permitirse las primeras salidas escalonadas y con precauciones para los niños menores de 14 años, que en España son más de 5 millones, y que podrán dar un paseo bajo la supervisión de sus padres, algo muy breve, es decir, nada de ir al parque a jugar. Pedro Sánchez ha dicho que todos los logros alcanzados son todavía muy limitados para ponerle fin a las restricciones y que sería precipitado finalizar el confinamiento porque la principal prioridad ahora mismo es evitar un rebrote de contagios que podría frenar todo el proceso y hacer que se vuelva al confinamiento general. De todos modos, ha asegurado que la salida del confinamiento comenzaría de manera gradual a lo largo de mayo y que sería asimétrica, porque no todo el territorio la vivirá del mismo modo, liberándose primero los lugares con menor incidencia del coronavirus y luego los principales focos infecciosos como posiblemente será el caso de la ciudad de Madrid. Habrá que estar pendiente del éxito de esta estrategia porque muy probablemente al Perú le tocará repetirla, comenzando por permitir que los niños den breves paseos, liberando primero los lugares menos atacados por la pandemia y luego los más perjudicados y muy probablemente manteniendo el confinamiento de ancianos y pacientes de riesgo hasta el final de la emergencia. Muchas gracias.